¡Suscríbete al canal! La fecha 2 de esta segunda etapa marcaba el debut de Barcelona de local frente a Liga de Loja. Los canarios en un buen partido triunfaron por marcador de dos goles por cero sobre los lojanos. El primer tanto se gesta desde un tiro libre, cobrado por Matías Ollola. Pivotea José Luis Perlaza, se la pasa a Vinicio Angulo. Este, tratando de hacer una media chilena, se la devuelve. Y le queda servida a José Luis Perlaza para rematar sobre el arco lojano. Vence al portero Fernández, el colombiano, y se produce el primer tanto. Ahí está la reiteración de la jugada, el pivoteo de Perlaza y luego el pase, si se podría decir así, de Vinicio Angulo sobre el jugador canario. Y es el primer tanto para el elenco amarillo. El estallido de gol no se hizo esperar, los aficionados felices por esa gran anotación de Perlaza. Una vez más, ahí está, una media chilena que intentó hacer Vinicio Angulo, pero se la pasa a José Luis Perlaza. Y este, sin dudar, lo remata, y es el primer tanto. Festejo amarillo entre todos sus compañeros. Una jugada polémica, una mano penal en el área del defensa lojano. Ahí está Pablo Palacios para anotar, pero el asistente 2 dictamina que fue una mano en el área. Daniel Salazar, el árbitro central, no duda. Matías Oyola castiga de esta manera, aplica el reglamento de los 12 pasos. Sería la oportunidad para el argentino Matías Oyola, el volante central del conjunto canario. Pide la pelota, no duda en tener seguridad en el cobro desde los 12 pasos. Ahí está el arquero colombiano hablándole algo a Matías Oyola, pero no se deja convencer, no se deja impresionar. Estaba seguro Matías Oyola de que su cobro iba a ir al fondo de los piolines. Ahí está el poni Oyola, el número 18 en su dorsal. Se prepara, arranca y remata de izquierda y es el tanto número 2 para Barcelona que ganó este partido. 2 por 0, celebración de Máximo Vanguera, el arquero de Barcelona. Luis Caicedo lo va a felicitar por ese buen cobro. Pablo Palacios de la misma manera y la celebración de los hinchas también es por todo lo alto. Barcelona ganó en la fecha número 2 y sumó 4 puntos en la tabla de posiciones de esta segunda etapa. Para cantar una canción, con mucha garra y con destino, para que use esa afición, la que se viste de amarillo, ellos darán con su...